Se lleva lo que amé, ahora sin ti que voy a hacer Invisitó lo mirando, recortar Tus manos, tus ojos, tus rostros, tus besos Y tu cuerpo es cultural Invisitó lo mirando Oye, sube el día contigo Sube el día contigo Es difícil olvidar Y pensar que fue una parte de tu ayer Y ahora digo, sin ti no sé qué hacer